Es un equipo hecho para lograr el ascenso, sí o sí. La temporada pasada se les escapó, pero yo creo que esta temporada está confeccionado para ascender. Y como decía anteriormente, tenemos que respetar mucho a este rival y saber que nos va a exigir muchísimo, tanto en el apartado ofensivo como defensivo. Entonces tenemos que estar súper concentrados, súper atentos, súper intensos y respetar al máximo al rival, por supuesto. Bueno, lo intentamos, unas veces mejor que otras. Siempre nos gustaría jugar bien, pero bueno, tenemos la suerte de tener un grupo unido, trabajador, con capacidad, que luego sabe, aparte de la capacidad individual, aportarla al beneficio del equipo y ser comprometido con su compañero y esa es la idea con la que tenemos que seguir. Yo creo que, independientemente de que, como os decía, no teníamos dudas de nuestra idea del juego, del rendimiento del equipo, lo que está claro es que las victorias aumentan la confianza en cada uno de los futbolistas y las rachas hay que aprovecharlas. Nosotros perder mañana supondría una gran decepción, por lo menos para el que os habla. No contemplamos, no contemplo esa posibilidad en este momento. Y bueno, pues estamos en una racha buena, pues hay que continuarla el máximo tiempo posible. Nosotros ahora queremos pasar esta eliminatoria. Y el jueves, y el próximo jueves, queremos plantarnos en 16º, esto, ¿no?, de la Europa League. Eso es lo que queremos. Y la Liga, ganar cada partido. No podemos ahora mismo discernir o tirar nada. No estamos para tirar nada. Estamos para recoger, más que para tirar. Y entonces tenemos que intentar ganar, pasar esta eliminatoria. Creo, creo, sinceramente, que es nuestra obligación pasarla. Somos un equipo de primera contra un equipo de segunda B. Respetamos al máximo al Cádiz, lo respetamos, sabemos que es un buen equipo. Además, un equipo con contradicción. Pero nosotros somos una plantilla de primera división, ahora, en el año, la temporada 2014-2015, y nuestra obligación es pasar esta eliminatoria.